El momento de extrema tensión de Anabel Pantoja en el funeral de su padre Bernardo. Bernardo Pantoja ha fallecido a los 69 años. Durante su funeral, su hija Anabel Pantoja y su viuda Junco han vivido un momento de extrema tensión tras todos los duros enfrentamientos que han protagonizado en estos años. Bernardo Pantoja ha estado ingresado más de un mes. El padre de Anabel Pantoja había sido ingresado el pasado 31 de agosto en el Hospital Universitario Virgen del Rocío en Sevilla. Su estado de salud era delicado. La sobrina de Isabel Pantoja y Junco habrían discutido incluso en la habitación del hospital. Anabel vio que Junco llevaba una cadena de oro que pertenece a Bernardo, y de malas maneras le dijo a Junco que le dé la cadena porque lo quería ella. Al final Junco termina quitándose la cadena y dándosela a Anabel, ha revelado Carmen Borrego en Sálvame. Tras el fallecimiento de Bernardo, la brecha entre Junco y la familia Pantoja se ha profundizado. José Antonio León ha afirmado en Sálvame, se ha enterado Junco de que Bernardo ha fallecido porque lo ha visto en televisión. Sin embargo, Carmen Borrego desmintió la información de su compañero, a mí me dicen que Merchi es la que llama por teléfono a Junco llorando para decírselo. Lo cierto es que la relación de Junco con la ex concursante de supervivientes no es la mejor. Pero, al parecer, no todo es tan malo entre Anabel Pantoja y Junco. Según ha confirmado la viuda, las dos llegaron a un acuerdo. Las cenizas de Bernardo serán repartidas en dos urnas para que cada una de ellas tenga una. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!